¡Fuerte el aplauso para el grado bonito! 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 No, perdóname, perdóname Yo te lo quería que te citar Dura, 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 dura Que la puse a bañar y pa' que no te percién Una mamacita no te sucede en el ver Dura, mira como no es Fuerte el aplauso para el grado cinco